bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo resumen de foot champions como están viendo esta es la plantilla la de toda la vida la que hemos visto recientemente los cambios son este vuelve si soco la plantilla vuelve pique tenemos este walker que lo estamos probando ahí que lo había usado hace mucho tiempo y tenemos este lutaro martínez de la champion que tuvo un upgrade y bueno 23 partidos 7 goles 3 asistencias creo que era y bueno en los últimos partidos probamos este crespo moments que la verdad me gustó mucho pero los partidos fueron un poco ahí más o menos los últimos partidos saben cómo son son bastante difíciles pero me gustó mucho también lo utilizamos porque bueno yo casi no uso este los cedidos pero lo utilizamos ahí la verdad es que me dio muy buenos goles e importantes y bueno comenzamos el resumen contra esta plantilla ojito porque para para ir íbamos de récord de 21 habíamos perdido el primer partido y bueno esta plantilla aquí cuidado con dos leyendas el de john totti los 2 sbs de arriba de la bundesliga pero bueno empezamos fuerte minuto aquí 4 reyjar le hacía penal a cristiano pero la verdad que este fuchamos cristiano estuvo espectacular no lo siguiente de verdad o sea fue la carriada increíble de cristiano es el mejor jugador que he probado sinceramente aquí no vamos con el minuto 16 bueno la salva aquí epic es espectacular pero bueno íbamos a tener este córner la poníamos ahí a cristiano y de cabeza al primer palo ahí no fallaba cristiano dos golitos de cristiano aquí y otra vez minuto 27 tenemos y con el bicho elástica aquí que nos guiamos perfectamente otra elástica quedamos mano a mano ahí lástima que no fue gol ahí quedó el rebote del portero pero es muy buen gol de cristiano y bueno la actriz del bicho y nos poníamos 3 a 0 minuto 30 aquí este pase de lautaro que se va solo messi habíamos con messi solito ante el portero y la metíamos ahí bombazo el primer palo 4 a 0 en 30 minutos y bueno aquí 9 a 0 minuto 85 el rival no se quería ir no le pongo todos los goles porque ajá íbamos en busca del décimo yo nunca dejé de jugar ni de marcar goles y bueno aquí cristiano le damos el pase a y metíamos el 10 a 0 la verdad no me toca mucho por ti es así porque la gente suele tirar del cable ahí cristiano metió 5 goles se llevó la pelota pero bueno era nuestra victoria para pasar a a plata 3 si mal no recuerdo también dos días a 0 ahí 16 tiros era nuestra tercera victoria apenas y bueno íbamos 71 ya la verdad es que después del primer partido y aún muy bien récord ahí una racha de siete y nos venía este rival con dos rojitos importantes uno cuando ve rojos es porque el rival juega y dos rojitos importantes como van digui hazard y bueno aquí minuto 10 la teníamos con cristiano el palante para atrás es perfecto nos llamamos a van dick y metíamos el gola y cruzadito de cristiano nos poníamos 1 a 0 minuto 11 y aquí minuto 33 con lautaro este gol es todo el altar o sea miran como aguanta como aguanta con el físico increíble nos vamos ahí de tomori le hacemos la bicicleta el pase aquí a de jon es buenísimo le hacíamos el pase de cristiano la teníamos nos colocamos y metíamos ahí el 2 a 0 minuto 35 y el rival que iba a tirar del cable esto lo que suele pasar a veces el regalo te llama van la plantilla pero bueno tiro del cable con el 2 a 0 y ahora si nos poníamos en plata plata 2 con 8 victorias así que buenas sensaciones puede perder primer partido digamos racha de 8 y van aquí el siguiente rival digamos 10-2 aquí ya una plantilla normalita pues ese artur la verdad es que es muy fastidioso y con él lo están usando bastante también y el venyer que está en todas las plantillas aquí minuto 4 apenas de lo que un poco aquí es buenísimo damos el paso y bueno estas son las cosas que te hace cristiano hacia la chilena aquí desde que vi que se había elevado el balón y me iba a quedar de una le di l2 aquí en la repetición y golazo o sea también que sea de rebote pero no quita que sea un golazo minuto 17 le damos a un cristiano aquí nos íbamos aguantamos muy bien ahí no me hizo el regate aguantamos con messi y metíamos ahí el 2 a 0 y otro rival que nos iba a tirar de cable con el 2 a 0 ahora es que por mí el matchmaking los primeros partidos está haciendo brutal porque me tiraban mucho el cable como están viendo aquí minuto 18 a 0 y nos poníamos ya en plata 11 victorias y el siguiente real que vamos a tener aquí ya vemos 13 4 con una plantilla más también otra vez venyer y con él el david luis que también lo tiene muchísima gente así que bueno si uno siempre va contra los mismos jugadores y es lo que hay aquí minuto 28 ya tenemos con messi messi en partido está haciendo difícil real defendía muy bien y bueno esto lo que tiene el autaro como le aguanta aquí david luis brutal el aguante aquí de del autaro es buenísimo o sea el físico es lo que mejor tiene si le falta bastante sobre todo regate y un poco más de velocidad es lo que yo veo que le falta pero bueno aquí minuto 43 venyer o sea aquí le quedaron como dos rebotes y tiene que ser gola juro o sea es lo que hay aquí minuto 80 o está jugada mendic la tengo aquí con si soco de john el pase de cristiano le damos el amague ahí y de verdad que este gol fue brutal porque hace rato que lo vengo intentando sea y el rival no me deja girarme nunca y lo hice súper rápido con el amague o también un tiro a puerta del rival que fue el gol que vieron desde los rebotes que le quedó y bueno nos poníamos ya en oro 3 y van a partir de aquí digamos 15 4 ya un récord y hemos ido mejor pero este rival tenía buena plantilla en ese tomor y tenía lo cual crece rojito tenía animarme si mbappé pero bueno minuto 4 estamos con messi cristiano hacíamos la cola de vaca seamos bien los regates y el aguante que es buenísimo messi pasa ahí con el tiro al primer palo y muy buen gol ahí girándome con cristiano bueno ponemos 1 a 0 minuto 8 la recuperación aquí messi es brutal el pase aquí ya estamos usando a crees pues buenísimo y bueno facilito no facilito ahí la definición de crees pues se ven las diferencias no cuando tienes un jugador así que se desmarca bastante bien la tenemos y con crees posidor le damos el pase a de john aquí nos hace falta aquí en el borde del área extra para messi sin duda yo siempre la suelo curar con messi y siempre las pegó al poste eso es así siempre las pegó al poste pero bueno aquí con messi la poníamos ahí golazo de tiro libre de messi 3 a 0 apenas minutos 18 o sea estamos la que teníamos las estamos metiendo y van a ir a la repetición golazo de messi de verdad muy buen gol y bueno minuto 24 otra vez lo tenemos con crespo cristiano se va a messi solo y se venía el hatri de leo la aguantamos aquí el mal quiero colocar que es buenísimo se la pone en el ángulo y una vez más no llaman tirar del cable con este 4 a 0 fue el partido de messi que yo venía hablando con un amigo que messi no era tan consistente como cristiano y bueno metía este hatrick como están viendo ahí nos llevamos hasta 16 victorias y aquí hemos perdido un partido y el siguiente era este 16 5 que íbamos y este rival la verdad es que jugaba jugaba bien la verdad jugaba bien tenía sobre todo ese ese werner es muy muy fastidioso mostrando aquí no hicimos nada en la primera parte minuto 57 y crespo aquí nos daba el gol este de córner a ésta ya van a ver aquí los cambios que hice en esta pausa estábamos usando la 4 4 2 que la estoy usando este no de inicio pero en la segunda parte del fuchampión sobre todo el domingo la usé bastante y me fue bastante bien me sentí mucho muy muy cómodo no mucho más cómodo con la plantilla y bueno así terminaba el partido siendo piqué el mvp ganábamos 1 a 0 el partido nos poníamos ya en 17 victorias y van aquí 17 6 íbamos ya y nos tocaba este rival ojito este partido porque este partido es muy importante súper plantilla el regalo con ese caca moments bullet evan dig los tres todos ellos ahí esté y en este partido yo estaba esté súper concentrado o sea yo dije voy a ganar este partido con posesión me puse la 44 de una vez bueno este gol me encantó porque creo que no se esperaba ese elástico y de cristiano me pasé a crees porque no perdonaba y nos poníamos por delante 1 a 0 este partido se lo juro que estaba súper concentrado jugando a posesión aquí sí verdad que defiendo mal y el rival era muy bueno también sea la pared que es aquí con este con neymar y kaká me deja súper roto ahí y nos empata el partido minuto 33 y bueno aquí la en la segunda parte les pongo esto para que vean cómo está jugando yo a posesión o sea todos los pases que di está jugando calma buscando el espacio siempre aquí con de john la pasamos otra vez al lateral y aquí ya después de ese pase rompíamos líneas con ronaldo aquí el ocupó que lo hicimos aquí perfecto aquí le había pasado a messi pero le quedó rebote de todas maneras y metíamos ahí el 2 a 1 como le digo está jugando yo a posesión y jugando muy tranquilo y concentrado este partido porque lo quería ganar y aquí como está viendo un minuto 84 el rival lo hizo muy bien aquí la verdad el pc pase al medio no me lo esperaba nunca nos empató el partido y esta ya era la primera parte de la prórroga y le va a poner toda la jugada porque son cuatro minutos de posesión que la verdad la jugada me gustó muchísimo ya hemos metido a mané a dama pero como está viendo aquí tocando para atrás para delante buscando el espacio sobre todo porque ya les digo que el rival marca muy bien creo que está usando 442 también o 4222 y bueno aquí con cristiano ven que no tenemos para se la pasamos al lado se la pasamos otra vez y tocó de esto copa de john aquí vemos el espacio hacemos la cola de vaca y el palo ahí la verdad me dio mucha rabia ese poste porque sentí que había hecho la jugada perfecta para el gol lo había hecho bastante bien y bueno aquí la verdad este juego es así o sea tú tienes una la pega al poste o la falla o lo que sea y la verdad es que el rival era bueno pero yo sentí que había jugado bastante bien y bueno aquí se me cambia yo pensé que tenía a walker y se me cambió a cambel y todo el espacio por ahí al final el rival me ganaba el partido como están viendo este un partido súper igualado pero yo sentí que fue mucho amor porque tuve la posesión está jugando súper concentrado y bueno la verdad es que el rival tiene un equipazo y jugaba muy bien y bueno aquí llevamos 17-7 y nos venía este rival con ese canté garrincha maradona dagli momen cristiano neymar o sea no tenía medio campo defensivo para nada estaba usando a a este dalglish y al otro de a maradona dmc o sea imagina estábando 4-4 y maradona y dalglish dmc y ya nos marcaba ese gol ahí minutos yo estaba todavía tenía en mente la la jugada esa del palo del anterior partido bueno aquí empatamos uno a uno yo sentía que en este partido estaba ha ido mentalmente total pero yo estaba intentando con todo como está en esta jugada de Crespo está buscando el espacio siempre o sea pisándola aquí y al poste o sea increíble al poste minuto 66 y minuto 72 aquí la teníamos consiguiéndose la damos a messi Crespo otra vez aguantando con messi Crespo a De Jong a Cristiano metíamos ahí y la tapa del portero no entraba pues o sea estábamos jugando bastante bien como también tenemos ocasiones aquí minuto 94 esto lo hizo bastante bien aquí se complica el rival y aún así mete el derechazo con neymar y me manda a callar y me manda a callar o sea yo esto no lo entendí porque el partido está haciendo bastante igualado o sea yo tenía oportunidades el rival tiene oportunidades y ojo a esto aquí el rival falla el gol y le dejo la jugada porque lo que viene es increíble o sea este FIFA es así si tú quieres demostrar en qué es FIFA 20 o FUT Champions demuestra desde este partido este partido escribe perfectamente lo que es este FIFA y aquí de una jugada que falló el rival a empatarle el partido o sea me parece increíble o sea que pase de lado y lado como están viendo en estos dos partidos que fallas un gol metes un poste y en la siguiente jugada el rival te hace gol y bueno aquí increíble el gol que fallamos o sea yo pensé que esto era gol y en la siguiente jugada minuto 116 el rival nos iba a hacer esta jugada aguantó bastante bien aquí con mané el espacio para cristiano se acomodó muy bien le pegó al primer palo y me manda a callar o sea esto es esto es FIFA esto es FIFA está en su comunidad así es FIFA tal cual o sea y el rival después de meter ese gol obviamente a perder tiempo pero en serio se los repito esto es FIFA fallas un gol te hacen gol juegas mejor no ganas la comunidad es una mierda totalmente aquí arriba perdiendo tiempo mandando a callar sin nada porque era un partido bastante parejo y bueno después de perder estos dos partidos no jugué más porque dije no me voy a molestar no tengo cabeza para esto ahorita nos quedamos 17 victorias 5 partidos pudo haber llegado a oro 1 la verdad es que lo dejáis porque llegar oro 1 son si son sobras de 100.000 son unos player pick más pero ni siquiera player pick más porque es lo mismo que oro 2 así que bueno espero que les haya gustado el resumen este volveremos con las recompensas del próximo vídeo así que un like un comentario se agradece y nos veremos en ese próximo vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!